Estamos llegando al final del primer cotrimestre. La semana que viene los alumnos van a tener que rendir las asignaturas previas, los chicos que deben. Hemos llegado, yo diría que en bastante buenas condiciones. Hemos cumplido varios de los objetivos que teníamos planteado y hace cerca de un mes que venimos trabajando con los alumnos de cuarto año para rendir unas evaluaciones que se llaman Diagnóstico para la Mejora, que pertenece a la Fundación Córdoba Mejora y en eso están involucrados todos los alumnos de cuarto año de la escuela base y de los tres anexos rurales de las cuatro áreas, matemáticas, lengua, sociales y naturales. Ricardo, decías recién que se termina esta primera parte del año en buena forma y cuando hablamos de buena forma tiene que ver con materias, chicos que no adauden tantas materias y también de elementos. Siempre los recursos te van a ser escasos en algunas áreas, pero los chicos han andado bien, son casos muy puntuales que estamos mirando que tienen dificultades con algunas áreas. Hay una o dos asignaturas en toda la escuela con alguna problemática de notas bajas, pero en general es porque no se realizan los trabajos prácticos y bueno, entonces tenemos un trabajo con los alumnos y con los docentes, que yo creo que va a mejorar después de, en el segundo cuatrimestre, porque ya podemos focalizar. Y hay algunas otras cuestiones que están tomando forma, como son las pasantías para los chicos de séptimo año de equipo y de agropecuaria. La conformación del centro de estudiantes que ya está desarrollando una de las actividades que se había planteado, que era el mate cocido a la mañana. Y en eso tenemos que agradecer la colaboración de la municipalidad con el tema del pan para los chicos a la mañana, ahora que está frío. Y vamos logrando como objetivos puntuales. Y bueno, el objetivo que voy a volver a retomar lo de las pruebas para la mejora es ver en qué escalón estamos, qué umbral tenemos para plantearnos poder subir alguna meta. El compromiso en conjunto, digamos, ¿no? ¿No? ¿Docentes y también alumnos y familia? Sí, porque en esta primera etapa, los profes convocados son los profes de matemática, los profes de lengua, los de ciencias sociales y ciencias naturales, que van rotando, que van dando vueltas, que a veces son los mismos o no. Y bueno, una vez que terminemos las evaluaciones, después sí hay un compromiso de informarle a los papás cómo anduvieron los chicos. Pero en general las evaluaciones las están rindiendo conmigo o con algunos profes que nos acompañan. Y el desempeño es bueno. Algunos han tenido un desempeño muy bueno y hay algunos que han flaqueado, pero no mal, es decir, de donde tienen el umbral están no muy abajo, sino que están en el escalón medio. No han avanzado mucho, digamos. No, pero tampoco están tan mal. Y hay gente que ha andado muy bien.